miren, acabo de usar una planta que debe existir en todos nuestros hogares y es la sábila y esta planta tiene la propiedad de ser cicatrizante entre muchas otras propiedades que sabemos que tiene y vamos a echarle un poco, miren, así y si es que nos toca además cortarle alguna raíz que ya sabemos que no va a prosperar porque de repente desde sus inicios ya esta raíz está totalmente deteriorada, negra entonces aprovechamos y la cortamos, miren, esta por ejemplo, estas dos tienen uniones que ya están negras, necroceadas entonces vamos a sacarlas, acá están les aconsejo que se busquen unas buenas pinzas porque son bastante necesarias en nuestro trabajo de cultivo de orquídeas entonces unas buenas pinzas, ahorita estoy usando una tijera pero realmente ayudaría mucho con unas buenas pinzas le vamos a echar también esta baba acá a esta zona la sábila, este gel de la sábila que es bastante bastante eficiente en la cicatrización de las heridas de nuestras plantas bueno y es así como ya tenemos nuestra plantita lista y dispuesta para volver a ser plantada el proceso que yo suelo seguir es desinfectarla, ponerle un fungicida un fungicida que es otra herramienta necesaria, otra sustancia, elemento necesario para la desinfección y la preservación de nuestras orquídeas y entonces voy a remojarle un poco de fungicida o rociarle un poco de fungicida e inmediatamente va a ser trasplantada como ya se los mostraré bien, entonces dejamos nuestra orquídea a un lado y vamos a preparar el sustrato que como todos saben y ya les expliqué está conformado por esta corteza de pino esta corteza de pino y un puñado de carbón si quieren le pueden agregar otros elementos como ya les enseñé es la perlita o unas bolitas de arcilla estas serían las bolitas de arcilla y esta sería la perlita en este caso voy a enviar la perlita y voy a echarle solamente las bolitas de arcilla y un poco de musgo saunum, un poco, miren solo esta cantidad esta, la corteza de pino el carbón, carbón vegetal por si acaso no es el carbón que usamos para las barbacoas también estas son las bolitas de arcilla si quiero también le puedo echar un poco de perlita en este caso lo voy a obviar y luego le puedo echar una cantidad infinita, es una muy pequeña de musgo efango picado la cosa es que este sustrato siempre tenga que estar ligero, suelto, bastante suelto y le tenga que permitir a las grandes raíces gruesas y turbulentas de la Phalanopsis poder respirar y no estar constantemente mojadas como ven el sustrato está previamente en medicina ya mezclé bien este sustrato ahora les voy a mostrar dos macetas que suelo usar esta es una maceta de plástico de gaseosa que he reciclado pueden obviar estos agujeros dependiendo de su clima si su clima es bastante húmedo lo mejor sería que tuvieran estos agujeros acá tienen muchos más agujeros porque el clima de lima es bastante húmedo en invierno sobre todo y le hace más daño a una planta como ya sabrán ustedes permanecer muy húmeda todo el tiempo que estar un poco seca entre riegos en este caso si ustedes en cambio viven en un clima que tiene temporadas y se quedan muy largas son muy marcadas pues no le hacen los agujeros pero siempre en todo caso es necesario que tuvieran estas macetas plásticas porque de esta manera como acabamos de ver también con esta maceta reciclable van a poder observar como van desarrollándose las países en esta planta si se están enfermando si se están pudriendo porque ellas cuando están en un sustrato saludable y bien cultivadas en un ambiente aireado inclusive interiormente ellas van a crecer óptimamente y muy pronto las raíces van a cubrir las paredes de nuestro envase plástico porque ellas buscan la luz entonces vamos a ver las raíces pegadas a nuestro envase plástico transparente que sea plástico transparente y entonces también va a ser una guía para ver en qué momento podemos regar y en qué momento todavía no necesita regar o si vemos las raíces verdes ya saben que todavía la planta está bien y no se debe de regar pero si ya las vemos las raíces blancas ¿verdad? ya blanquecinas estas serían las raíces verdes estas de acá serían las raíces blanquecinas plateadas las exteriores que generalmente no reciben el agua directamente entonces pues raíces verdes riego perdón raíces verdes nada de riego raíces plateadas blancas y nada de riego un buen riego a profundidad y punto dejarla ahí hasta ir monitoreando a nuestra orquídea la verdad es que las orquídeas son muy celosas son plantas que necesitan que se las esté observando que se las esté cuidando que revisándolas siempre tenemos los pedacitos de ternopol que nos vinieron en unos platitos descartables vamos a ponerlos así está bien vamos a ver y vamos a poner nuestra orquídea generalmente se le pone una base de sustrato pero como vemos que las raíces son bastante grandes vamos a dejarla así sin poner más sustrato en la parte inferior el ternopol funge de drenaje es importante tener siempre un drenaje en la parte inferior del sembrado de nuestras orquídeas o de cualquier planta es la costumbre que yo tengo mucha gente no le pone drenaje tal vez por las características del sustrato que usan no lo sé pero yo sí suelo ponerle drenaje y pues bueno no me puedo quejar me va bien con estas plantitas son bastante generosas bastante agradecidas no me quedan que hay una vemos que ya casi todo en esta planta está bien sujeta con el nuevo sustrato si nosotros estamos alertas atentas al desarrollo de nuestra plantita créanme que no van a tener ningún problema con ella ningún problema siguen las pautas que se le dan nuestros compañeros que son grandes cultivadores de estas orquídeas o la que ya aquí les estoy mostrando también con mucho cariño para ustedes y que siempre puedan gozar de la belleza de estas plantas que pueden durar muchísimos años viviendo y adornando nuestros hogares y ya está bien bueno amigos este es el final del trasplante de esta faranopsis muy bonita la vamos a dejar en un sitio donde tenga ventilación a media luz jamás son directo y pues vamos a empezar con sus riesgos normales de aquí a una semana a menos de que bueno el clima sea realmente seco y realmente haya demasiado calor entonces el asunto es que uno siempre tiene que observar las raíces hasta donde puedan miren acá tiene una raíz viva miren muy bonita acá otras se ven ellas van a ir pegándose cada vez más a las paredes del envase buscando la luz como ya les expliqué bueno amigos espero que haya sido de mucha utilidad este video para todos ustedes me despido hasta una próxima oportunidad y en espera de sus preguntas y inquietudes muchas gracias